Creo que encontré todas las memorias que esa mujer está buscando. Debería darlas de vuelta a ella. ¿Es lo que querías? Gracias Hermano Ayúdame por favor Desgraciada jefe Hijo de tu madre Está cerrado Ah chucha ¿Eso que ha pasado? ¿Qué ha pasado con Shepherds Glenn? Eres el mayor. Estas personas son tu responsabilidad. Ahora escuchas a mi, en el gran sol. Hice todo lo que pudiera para proteger a esas personas. Pero no puedes dejar lo que ya ha empezado. ¿Qué más quieres de mí? No. He tomado a todos. No puedes dejarlo. No puedes dejarlo. No puedes dejarlo. No puedes dejarle la videota que te quedara la voz. Oh No puedes dejarlo verlo. T Rocío, Oh Dixe nadie No puedes dejarlo hacer la avanza Wales O Hola que tal Youtube, estamos en el nuevo episodio hay que golpear esas cosas que cuelgan, siempre hay que golpear lo que cuelga, que es lo mas doloroso hay que golpear eso, si este lo golpea ahí esta, ahí esta golpealo, golpealo, golpealo ay, 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 deja golpearlo mira, golpea esto parece, y aquí ya lo atentan rompese, rompese excelente perfecto, y ahora ay, corre, corre, corre golpea eso eso, excelente pero para un lado, estoy ahí hay que golpear en la que arriba parece hay que disparar, en la que arriba se ve una hay pistelita pero ahora le estoy golpeando, entonces si ouch, le voy a echar chaza que onda otra ah, ah, me va a matar porque aqui esta le va a golpear el mueble, le va a golpear el mueble, le va a golpear el mueble le va al golpear el mueble, le va a golpear el mueble Me voy a parar frente a puerta al mono, es impreso. Me va a golpear el mueble, no. Golpea el mueble, golpealo. Golpeame, po. ¿Qué onda? Ah, si, si, si. Ahí sí. No, 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 no. Ahí está, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Le golpea el mueble, no. Ya, ahí ves esto. Golpea el mueble, no, por favor. Golpeame. Ahí está. Ahora sí. Ahí sí, revienteselo. Revienteselo, revienteselo, revienteselo. Chuparte de nuevo y lo malo. O sea, creo. Ahí está. Ahí está. Oh, este no tiene nada mueble. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Ahí. Ahí quedó, ahí. Lo muestro. Me va a golpear. Oh, lo rompió. Ay, no. Que va a apuntar. Ay. No. Ay, te quería ir a pagar porque me va a llenar. Suerte, deja de marcar. Oh, qué chucha. Me cayeron, me cayeron encima. A ver, si te golpeé. Ahí está, tomatelo. No, parece que está corto. Parece que... ¡Ay! Mucha hora sí que tengo que tirar de vuelta. No, no, esto. O sea, el día cuando estaba cargando que había que mirar con frases. Y eso sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven, atrás, echete! ¡Ven, atrás, echete! ¡Aus! No, 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 no. ¡Hay! ¡Me la cance! ¡Me la cance! ¡Ay! ¡No, no! Suéltame, gracias, suéltame, 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 suéltame. Ahora sí. Vamos, ahora sí. Estoy tranquilo y nervioso. Pero que chungucha agarró. ¿Me golpeamos con vidrio o no? Ahora, ahora a matar. No, 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 no. Ahí está. Toma de vibración. Ahí lo maté va ese. Ese lo maté. O sea, arrancarlo lo maté. Ah, lo maté. Buena, buena, buena. Oh, ¿qué onda? ¿Dónde cayó? No. No, no, no. Ah, este tiene un... un tipo de fusión. eso dolió, creo yo donde caí es increíble esto, me mandan los meos porras si no me mato y el otro monstruo cayó por acá y no está más cuático no estoy en la cárcel ahora si yo no lo maté, bueno en realidad si lo maté pero era un monstruo me quitaron el hacho no, no lo recibí que onda y que tengo que hacer como arranco aquí me pregunto si podría desarmar la estructura de la cama necesito herramientas a ver que estoy mirando no tengo herramientas como quiero que oye, el único deseo es divertir ya que onda, vamos a interrogar los monstruos violar los derechos de los monstruos es una mujer quien es ahora un hombre deputado deputado Wheeler bueno, bueno bien, bien, bien en el mundo de living bien, bien, bien ¿cómo llegué aquí? yo te metí aquí yo no te he hecho no te he hecho nada de mi mente sobre ti no te he hecho nada Wheeler, vamos, me conoces dejme no te vas a ir en cualquier lugar hasta que obtengo algunas respuestas ¿no? ¿no? no lo sé la última cosa que me recuerdo estaba en una casa verde con el señor Bartlett jajaja ¿Sam Bartlett? ¿Ese lunatico? ¿Dónde está? ¿Dónde está? tengo algunas preguntas que me gustaría preguntarle sobre lo que está pasando alrededor de aquí ¿el alcalde murió? no lo sé fue a su casa está muerto está muerto bueno, no podrás preguntarle nada él está muerto ¿merto? ¡Mierda! y mejor empezar a decirme a qué te vas a decir, Alex quiero saber ahora estoy tratando de encontrar a mi hermano, ¿ok? pensé que el señor sabía algo su hijo está perdiendo mucha gente está perdiendo pero eso no te da derecho a matar a un hombre no me voy a hacer probate si me mató un monstruo gigante ¿cómo no vaya a creer? no me creería fue un accidente me mató un monstruo me mató un monstruo fue algún tipo de criatura pero peor que los otros se vino a la vida de la tierra eso es lo que mató y eso es la verdad yo juro ¿y tú también has visto las criaturas? ¿qué tal? ¿qué tal? no estoy seguro si es seguro aquí más seguíme ¿qué onda? con tu escopeta estaría buena misma ¿no? me llegó mi instinto asesino voy para acá acá voy ¿qué pasa con tu escopeta? ¿quiere que ahora yo la puerta si no tengo nada? ¿qué onda? uh me he pegado no tengo mi instinto voy a abrir la puerta ¿qué onda? hay sangre me he pegado me he pegado no te alejé ¿qué onda? voy a ver primero voy a comer ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? oye guarda todo el tiempo que después morí va a aparecer acá la llevo a guardar espera ya sigamos deberéis guardar yo no quería guardar es por eso deberéis pasarme mi arma ¿qué onda? ¿qué onda? hey ¿qué onda? no hay tiempo para eso ahora, Alex confía en mí tenemos que llegar al doctor antes de que algo suceda a él también ¿qué onda? estoy seguro que te van a comer porque eres negro siempre los juegos son resistes el negro el negro siempre ve las cosas negras y lo mata siempre las películas todas las pasas de bien vamos qué onda no tengo armas ¿el cuál? ¿en esta? Vamos a abrir la puerta Aquí, aquí Aquí están mis cosas Ah, bueno, este juego no es racista Cuidado un camino en el lobby y despediré la barricade, te voy a cuidar Bueno, me pasó el escopete ¿Qué arma tenéis tú? Ok, 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 ok Ah, bueno, me voy a ir sin mapa ahí si va a ver es difícil la cosa que onda que chucha, me vencí no, va a morir el negro no, negro parece que este juego sea racista si sale vivo después el negro amo este juego porque no es racista vamos a ver yo tengo 4 galas no, no es probable que muera voy a empezar de atrás que onda oye, oye no, no, no lo vale no, yo me lo ao en consideración de que no. Ay, que beso. Ay, 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 salto. No, no, me maté. Ay, porrón, me da. No te chupo. Ah. Pero si me recuperé. Usa patitina ahora. Bueno, empecé de aquí. Vamos, pensé que iba a empezar de bien atrás. Por ser el mono le agarraba balas. Ahí está. Ya, he cambiado. Cuatro balas. Pero qué onda. Puta asunto. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Fabulous. A la chucha. Quédate con mis pies. Me quiere dar a servir. Ya. Otra vez. Una trágica muerte. Voy a dejar el video hasta acá. No, no, no. Lo más probable que mora no. Y ha grabado suficiente. Así que nos veremos en el siguiente capítulo de Silent Hill. Donde veremos cómo asesinar a este desgraciado. Partirlo yo por la mitad de ellos. No que ellos me partan hacia atrás. Voy a hacer para atrás. Agarraba balazo. Hoy sale en rojo el tiro. Y si te gustó este video, ay, ay, ay. Compártelo con todos tus amigos. Dane un like. No, 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 no. No, 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 no. No carguí, no carguí. No, 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 no. Y... Y mataste a un mono. Uh, uh. Puto. Mono. Puto. Mono. Puto. Puto. Mono. Eres mi amigo ahora, eres mi amigo. No te quise ese puto Ya, nos dejamos de aquí nomás Así que nos vemos Ya, no creo ¿Cómo crees que me maté tanto el mundo? Así que nos vemos Adiós Adiós